¿Qué es la cultura política asiática? En general, las distintas visiones que se tienen sobre el sistema occidental y oriental, desde la óptica de China especialmente, y la descripción un poco de lo que es la meritocracia y la democracia y la legitimidad de origen del ejercicio que reclama en este momento Asia, en general desde China. Asia en sí mismo es una región extremadamente heterogénea, física, social, culturalmente, tiene muy pocos elementos en común. Tiene grandes diferencias y variedades de sistemas políticos. Vemos que tiene monarquías, repúblicas de todo tipo, tiene cuatro subvariantes de monarquías, tiene 31 repúblicas con 7 subvariantes. Esa es la única región que tiene un estado, una república teocrática, con la República Islámica de Irán. Tiene cuatro países comunistas, que es el único continente que tiene tanto. Por lo tanto, cuesta encontrar elementos de análisis comunes para poder identificar toda esta región. Y lo que se ve es que el factor determinante en todas las configuraciones de toda la estructura política asiática están determinadas por las estructuras de la historia, de la tradición y de las culturas. Y sin una comprensión de las mismas, resulta harto difícil entenderlos. Vemos que ha sido, hay justamente una frase que ha aparecido hoy en La Nación, tratando de entender un poco a Brasil, de cineasta Arnaldo Javor, que decía que Brasil es un infierno para los politólogos y un paraíso para los periodistas. Y la verdad es que China también es un laberinto para los analistas, y por lo menos todos los libros que se han escrito están en estos puntos. Hay incluso uno de los más interesantes que hablan de que existe dentro del proceso decisorio, un black box indescifrable. Esto lo reconocen incluso las academias de ciencias, los informes de los principales países del mundo. Y lo bueno es que tenemos en este momento alrededor de 15 libros que están siendo de factura nacional, entre ellos desde el doctor Malena, el embajador en la China, el presupuesto de Julio Cevares, que tenemos aquí también presente, periodista y aparte analista económico, todo lo cual nos permite tener una visión un poquito más avanzada y propia a partir de nosotros. Entonces, en general vemos que casi toda la visión que teníamos hasta ahora estaba tremendamente impregnada por una vivencia de las potencias occidentales que habían hecho sus análisis y costaba entender un poco cuál es la lógica de toda esta nueva visión del mundo. Y el hecho de que se encuentren hoy las principales potencias y que hayan llevado una influencia determinante en todos los modelos del mundo, nos invita también a tener una óptica distinta. No sabemos que China es una heredera de una tradición de más de 4.000 años y tiene 2.000 años de un régimen político que se viene manteniendo. Es un poco como si Egipto hubiera llegado a tener dos días o podríamos decir también sin ningún tipo de problema el Imperio Romano, lo cual digamos es difícil compararlo con cualquier tipo de sistema de otro lado. En general, si vemos un poco cuál es la visión que tiene la percepción occidental de China, se habla rápidamente de un autoritarismo, porque ya que no son elegidos democráticamente dentro de los parámetros de lo que sería la democracia occidental, se habla de una dictadura deliberativa, democracia vertical, dictadura proletista, democracia deliberativa, etc. Hay muchas visiones, pero quizás de las más acertadas es una democracia vertical consultiva con una serie de instituciones deliberativas que permanentemente están evolucionando, pero que seguramente jamás van a llegar a tener un sistema democrático tal como lo subimos nosotros. China está en un proceso que, como ustedes saben, se va hasta el siglo XVII con la primera potencia de tener el producto bruto y luego la reencontró un poco su lugar en el mundo. Y eso es decir que el gran debate en este momento no es entre democracia y autoritarismo, sino entre buena gobernanza y mala gobernanza. En ese sentido, un poco lo que ha demostrado a través de los últimos años es su gran capacidad de producir su propio desarrollo. Me interesaba sobre todo llegar a dar a entender un poco cuál es la concepción que tiene China, especialmente Asia, a partir de los propios valores. Los valores asiáticos, que están profundamente imbuidos de toda la visión, si quieren, confuciana, como filosofía práctica, ha dado lugar a la generación de modelos propios. Es decir que lo primero que hacen... China en general no ha salido nunca a defender un modelo propio ni a exportar su propio modelo, sino que, en lo medio de lo posible, ustedes nos van a encontrar libros de China escritos en los occidentales, en cualquier idioma occidental que puedan ser transpoblables a otros países y entendibles. De allí que uno puede captar estos valores que son sintetizados un poco, porque se llama la escuela de Singapur, que es la que a partir de los años 80 y 90 empezó a definir un poco los parámetros de cuál es su visión. Eso se entiende de que los valores asiáticos difieren sustancialmente de los occidentales, mientras que los asiáticos configuran una vida en torno a la comunidad, son valores de tipo asociativo o de grupo, los valores occidentales giran en torno a las individualidades, Asia prevalece la armonía social por encima de la libertad individual, el deber individual prevalece sobre el derecho colectivo, la región forma parte de la esfera pública en los países asiáticos, en tanto que en Occidente forma parte de la esfera privada, Asia tiene una administración cuidadosa de los recursos, en tanto que Occidente tiene una inclinación hacia el consumismo, los trabajadores asiáticos son hard workers, como se dice, en tanto que los occidentales piensan más en el tiempo libre, al mismo tiempo el libre mercado prevalece en Occidente, contra el intervencionismo estatal, el respeto a los líderes políticos es muy distinto en Asia, y la insatisfacción política es una de las características en el occidente. Ellos dicen que en realidad las ventajas que tienen estos valores asiáticos les permiten configurar ideas propias y tener variantes propias dentro de su propia región. Dice, cada país sostiene la escuela de Singapur, que es la que sostiene esta visión de la democracia con valores asiáticos, y que en definitiva son los que se han después plasmado dentro del documento que surgió en el año 91 por parte del P.O.P., el partido de los P.O.P., hablaban de valores compartidos que tienen las comunidades, y por supuesto Singapur, porque son las comunidades que mezclan tres de las más importantes civilizaciones, que de alguna manera trata de consensuar esta visión. El sistema político busca respuestas a estas necesidades, y se caracteriza especialmente por el pragmatismo, y la búsqueda de los resultados. Y dice que los mejores arreglos sociales y políticos por medio de un proceso pragmático y cambio continuo de experimentación es lo que caracteriza Asia. Por lo tanto, ellos reclaman un poco el derecho de tener su propia visión y su propia concepción de lo que serían estos valores en contraposición a los valores occidentales, que son criticados como valores básicamente basados en conductas que para ellos no son adecuadas. Por lo tanto, uno ve que los que ha guiado generalmente, históricamente, desde prácticamente el siglo VI, esto en la formación de la clase política ha sido la visión meritocrática, que ha sido llevada adelante por las enseñanzas de Confucio, que es poetaño, porque además, junto con Buda y con los principales pensadores del siglo de oro griego, y que nace ahí en la provincia de Chandon, y a través de las interpretaciones que hace de los textos que deja como escritura, se genera toda una escuela de pensamientos que irá acompañando posteriormente a cada uno de los imperios, a través de las once dinastías que se fueron sucediendo. O sea, en el siglo VI se genera, por primera vez, el sistema de exámenes, que son exámenes a nivel de condado, a nivel provincial y después imperial, que son los que acompañarán después como mandarines, a través de su sabiduría, a los emperadores. Este sistema se ha continuado en el tiempo y prácticamente forma parte todavía de los valores que rigen al Partido Comunista Chino, que tiene inverso también un esquema similar dentro de su propia estructura, y después veremos rápidamente. Lo cierto es que la misma palabra meritocracia, que fue inventada por un autor norteamericano criticando la visión, es la que encierra estos pensamientos confucianos que fueron transmitidos como valores a través de Mateo Ricci, el jesuita que estuvo viviendo dentro de las Cortes Imperiales Asiáticas, y que transmitió a través de sus escritos y sus cartas occidentes este tipo de prácticas que merecieran, para quien lo quiera investigar después, de parte de Voltar, un elogio tan grande que dicen que es el mejor sistema que el genuano puede llegar a concebir como sistema autoritario, es decir, como sistema de autoridad de manejo de la cosa pública manejado por expertos. Se generaron así las escuelas, escuelas de las legalistas, escuelas de los sabios que acompañaban a estos, y quizás el hecho más curioso es que en la primera constitución que se dicta una vez que cae el imperio, bajo la presidencia de las nuevas autoridades, fue, que actualmente sigue vigente, incluso en Taiwán, incorpora dentro de los poderes, a dos poderes suplementarios, más allá de los tres padres, ejecutivo, legislativo y judicial, tienen lo que se llama el plan de control y el plan de administración. El plan de administración es el órgano donde se crean las, los, los, digamos, la escuela, la administración pública, es una equivalente arena, y esa está vigente al día de hoy, forma parte de los muy pocos países que tienen este cuarto y quinto poder de control centralizado, independiente, y un poder también que sea el formador de las, digamos, los cuadros que después irán acompañando. Muy bien, entrando entonces a ver un poco cuál es la visión estratégica de lo que los chinos reclaman en sí mismos, en síntesis, que tengo un poco de tiempo para explicarlo, es un poco una visión que puede ser explicada bajo dos concepciones, que sería el bottom-up del top-down, es decir, ese partido que definitivamente está todo en discusión, ellos reclaman, una apertura grande para todo lo que es el debate público a través de todos los medios, y todo lo que se puede discutir está habilitado, siempre y cuando se discuta la primacidad del partido. El partido es elemento centralizador y es civilizacional, y es lo que no permite que se discute. Todos los demás han, digamos, evolucionado a través de un centralismo que se llama el retroalimentado, basado en un moralismo y un pragmatismo, es un cambio permanente respetando el proceso de los sitios, esto viene casi de una visión filosófica. Y han incluso incorporado con estas reformas que han producido toda la constitución a los empresarios dentro de la gobernanza del partido, y también se ha iniciado a través de congresos populares una reforma que hizo Zurronchi en el 98, la incorporación de los debates para la elección directa de personajes que no son del partido pero a nivel de condados en ciudades chicas. Por lo tanto, reciben algún tipo de información y participación de las bases del DAS y condados en la participación de la configuración de lo que serían después los órganos de decisiones del partido. Vemos acá, por ejemplo, el triple sistema que tiene el gobierno, que sería un Army Party State, donde hay una estructura del partido en sí mismo a nivel nacional donde encontramos al Comité Central del partido, que es el órgano central que reuniría al día de hoy diríamos a los mandarines modernos. Está el Congreso Nacional, está el Buró Político del Comité Central y el Comité Promened del Buró. A nivel de gobierno tenemos también la parte legislativa, la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, encontramos una Asamblea Popular Nacional, la Conferencia Política debería ser algo parecido a un Consejo de Sabios que le ponen como senadores, si tenemos que ser militantes y militantes con el tiempo actual. Tenemos un presidente y tenemos un Consejo de Estado de los ministerios y tenemos por el otro lado el Ejército Popular donde tiene su propia comisión militar y una jefatura de Estado Mayor. A su vez, dentro de lo que sería encontramos este cuadro que es muy interesante de cuáles son las escuelas que se van iniciatando dentro de cada uno de estos estamentos del partido, del gobierno y de las Fuerzas Armadas y vemos que tenemos la Escuela Central del Partido, el Instituto Yuxin dentro del Partido Comunista, el Consejo de Estado tiene la Academia China de Ciencias Sociales y la Universidad de Pekín. Quiero recordar que la Academia China de Ciencias Sociales es el principal tinta de China al día de hoy y nosotros tenemos un acuerdo en el CAE junto con ellos con el Instituto Latinoamericano y es el que provee permanentemente de data y de información a toda la estructura de gobierno y acaban recientemente de crear lo que sería la Casa Argentina de alguna manera que viene a completar con la Casa de México y la Casa de Brasil con una serie de universidades e institutos que en el futuro son los que van de alguna manera a ir actualizando. Y esto se debe al hecho de haber nosotros elevado a la categoría de Alianza de Estrategia Integral con China. Por lo tanto ahí si vemos rápidamente cuál es en términos de Tintanx la importancia de los pensadores dentro de la estructura política vemos que ocupa el segundo lugar según la estadística que ha sido recientemente publicada por la Universidad de Brasil Valle mientras que Estados Unidos tiene 125 Tintanx China tiene 435 nosotros figuramos con 138 y si consideramos el ranking de los principales institutos de investigación política China cuenta con 6 casas de estudios entre los top 100 del mundo y en el ranking de los top que son con Estados Unidos tienen a estos 4 institutos que son figurados en orden dentro de cual el cuarto sería el SCIS que es el Instituto de Estudios y Estratégicos Internacionales Es aquí donde se llevan a cabo los debates y donde recibimos recientemente la invitación para participar dentro del foro en noviembre pasado y esto nos permite ver cuáles son las escuelas que ahora nos va a comentar el doctor Malena y después también Guillermo nos dirá la visión que tienen de qué manera van ahora introduciendo nuevos conceptos donde por primera vez entran dentro del debate con respecto a los modelos no ya económicos pero sí modelos de convivencia a partir de nuevos valores orientales para esto quería decirme rápidamente en los títulos de crisis muchas gracias gracias Gracias.